Me da rabia ver esto, pues vean la cantidad de carne que hay. A mí en lo particular me da 300 pesos cada que se acuerdan de mí, para ayuda a pasajes. Y aquí vean la autoridad del pinche gobierno, donde todas estas facturas de todas estas carnes son para el CNRH. ¿Cuántas familias víctimas podríamos comer con todo esto?